El día que Jaime Munguía demostró que estaba para títulos importantes, con 22 años y 28 victorias en su haber, ni una sola derrota, Jaime Munguía estaba listo para conseguir un título mundial, pero tenía que enfrentarse contra un norteamericano en los Estados Unidos, un estadounidense que venía de conseguir el título retirando a una leyenda del boxeo. Pero allí se verían las caras los dos peleadores y en cuya pelea el mexicano sorprendió por su determinación y salvaje condición. Bienvenidos a esta historia donde Jaime Munguía le demostró al mundo que estaba listo para sostener títulos mundiales. Corría el año 2018 y Jaime Munguía tenía 28 peleas, y en esas 28 peleas, 24 las había ganado por knockout. Inteligente, el doble gancho de izquierda por parte de Munguía, el boxeador... ¡Jaime Munguía! Venía de conseguir el título mundial latino de peso mediano de la CMB y se le presentaba la oportunidad más importante de su vida, pues esta vez tenía que enfrentarse contra un peleador norteamericano que venía de retirar a Miguel Cotto. Sí señores, Saddam Ali venía con un récord de 27 peleas, de ellas 26 victorias, y solamente había perdido en una ocasión contra Jesse Vargas. Su última pelea, donde había conseguido el título mediano ligero de la OMB, había sido contra la leyenda Miguel Cotto. Aunque hay que decirlo, Miguel Cotto ya tenía 37 años, y su carrera venía menguando hacía algunos años. Sin embargo, Cotto era tremendo demoledor, aún pegaba durísimo, y le dio una batalla a Saddam Ali. Sin embargo, Ali, con 29 años, estaba mucho mejor en condiciones, y terminó derrotando a Cotto después de 12 asaltos por decisión dividida. La derrota contra Ali sería la última pelea en la carrera de Miguel Cotto. Y el nuevo campeón de Brooklyn, New York, Saddam! ¡Dale! Ese día Saddam consiguió el título mundial, y por ende tenía que defenderlo en su siguiente encuentro. Así que el norteamericano quiso defender su título mundial en Nueva York, donde años antes había ganado los guantes de oro, cuando era un amateur. Esta vez como profesional, tenía que defender el título contra un joven mexicano de solo 22 años, que hasta el momento se encontraba invicto, y con un récord similar al de él. Saddam, el yemení, quien empezó su carrera deportiva, gracias a la inspiración que le brindó Nasen Hamed, tenía que defender por primera ocasión su título mundial. La tenía difícil contra un hombre 8 años menor que él, pero el hombre que peleaba desde los 8 años se sentía preparado para enfrentarse a Jaime Munguía. Por otro lado, Munguía en México, estaba listo para sacar todo el furor como lo había hecho en las peleas anteriores. Su salvajismo sobre el cuadrilátero, su forma de golpear de manera incansable, y su rabia que muestra sobre el cuadrilátero. Estaban siendo preparadas para enfrentar a Saddam Ali. El mexicano que ocupaba el puesto número 4 en la OMB, y el 7 en la CMB, no pudo desaprovechar el momento. Munguía siempre se ha caracterizado por ser muy calmado antes de los encuentros. Por su seriedad y tranquilidad parece ser que no mata una mosca, pero después de que suena la campana, Munguía se convierte en un salvaje peleador. Ese día, Saddam pudo probarlo, apenas inició el encuentro. Munguía demostró ser demasiado grande y demasiado fuerte para Ali, derribándolo en dos ocasiones en la primera ronda. Su arrolladora entrada hizo que Ali se sorprendiera, y terminara tirado en el suelo, sin tiempo de reaccionar. En el segundo asalto, Munguía salió nuevamente como un toro, y se llevó entre los cachos nuevamente a Ali, tirándolo al suelo. En el tercer asalto, Ali pudo esquivar un poco los golpes de Munguía, al menos como para que no cayera en esta ronda. Pero en el cuarto asalto, nuevamente Munguía arrasó con los puños a Saddam Ali. El campeón del mundo caía al suelo, y aunque Ali estaba mostrando corazón en la pelea, las habilidades del mexicano fueron superiores al corazón de Ali. Así que este terminó perdiendo el encuentro por knockout en el asalto número 4. Ali perdía el título mundial contra un joven mexicano, un mexicano que tenía mucho talento. Jaime Munguía había demostrado que podía colgarse un cinturón mundial. Su meta era traerse el cinturón de Estados Unidos, y efectivamente lo logró. Sus habilidades sobre el cuadrilátero, su fuerza y determinación, hicieron que se consolidara con 28 peleas, el nuevo campeón del mundo mediano de la OMB. Y así Munguía le demostraba al mundo que estaba listo para más. Y observen la mentalidad de Jaime Munguía. Muchas historias que hemos narrado en este canal, un peleador tiene como meta convertirse en campeón del mundo. Muchos de ellos, apenas lo logran, terminan dejando a un lado su carrera deportiva. Esa era su única meta. Pero por ejemplo, Jaime Munguía el día que consiguió su primer título mundial, dijo que esto apenas comienza. Observe las siguientes declaraciones. La verdad significa algo muy grande para mí, creo que es un sueño para todo boxeador. Estoy cumpliendo mis sueños y creo que esto apenas empieza, así que tengo que echarle muchas más ganas. Y así tiene que pensar toda persona que quiere salir adelante y conseguir grandes objetivos en su vida. Si te gustó este video suscríbete para vernos en el siguiente, si Dios nos regala la vida.